Intereses que superan el 2.000%, es lo que piden las empresas de créditos rápidos. Por 600 euros se tendrían que devolver casi 800 en un mes. Entre sus clientes hay adictos al juego que entran en un círculo vicioso y acumulan grandes deudas que luego no pueden asumir. 80.000 euros, o 100.000, no lo sé. Mientras que estás jugando, sobre todo en los últimos años, el único interés es que hubiera dinero. Había deudas con mis padres, había deudas con mi suegra. Llegaba a pedir un crédito rápido para poder financiar otro. Pero las condiciones de estas empresas son muy diferentes a las entidades bancarias. Se conceden por Internet, no piden nóminas ni avales. Sus préstamos son mucho más pequeños y el tiempo de devolución más corto. Piden el DNI y no quieren saber nada más. El secreto de su negocio es que van a volumen, conceden un montón de créditos y saben que hay un porcentaje que nunca lo van a cobrar. ¿Qué hacen con ese porcentaje? Lo venden. Lo venden a fondos buitre y ya recuperan parte. Y luego los que pagan, pagan barbaridades. Hemos intentado contactar con estas empresas, pero no hemos recibido respuesta. David acumuló más de 20 créditos rápidos y dejó de pagarlos. Ahí empezaron las amenazas. Acoso telefónico, mails de que te van a mandar unas personas a tu casa, llaman a veces a los móviles de mis hijos, llaman a vecinos, llaman a familiares. Según la legislación española no se pueden conceder créditos por encima del 20% de interés. Por eso las sentencias son claras. Estos créditos son usura. Están al margen de esa legalidad que sí que está sujeta a entidades financieras más grandes. El Banco de España no los supervisa porque no son entidades financieras. Tampoco lo hacen el Ministerio de Consumo, ni de Economía, ni de Hacienda. Mientras tanto, las asociaciones advierten que cada vez más personas, sobre todo adolescentes, caen en los créditos rápidos para seguir apostando.